hola bueno mis queridas amigas aquí les presento todos mis juegos completos ya de sillas no sé si tenga tiempo para diseñar algo otros más pero bueno ahí tienen todos los jueguitos este es un muñequito galleta nuestro anterior es nuestro muñeco de nieve con su carita galleta nuestro siguiente que no puede faltar nunca doña nicolasa ella lleva su nube en las manos una nube muy tierna y aquí tenemos al reno el reno volador es bueno es nuestro reno que se ve espectacular quedan en nuestras sillas como usted ya pueden ver en el face anabel country nuestras fotos quedan espectaculares bueno y aquí nos vamos con nuestro papá noel que no puede faltar él es el alma de todas las navidades aquí lo tienen sosteniendo su estrellita y aquí están nuestras mascotas las cuales casi nunca las incluyen en la navidad pero este año yo decidí incluirlas es un diseño mío míralo aquí tenemos el perrito tiene una cara muy tierna jaja mira lo que precioso y tiene nuestra carita de nieve colgando que es espectacular todos estos diseños fueron creados por mí y aquí está nuestro otro perrito él tiene acá otra carita que la carita de nieve mira la que es muy tierna perdón la carita de nuevecita estos son nuestros pelos que nos van quedando por ahí bueno y acá están nuestras mascotas los gatitos míralos de un gato navideño espectacular mira esa cara tan tierna que tienen y tiene una estrellita sosteniéndola y aquí está nuestro otro gatito míralo ahí está precioso precioso verdad que si todos quedaron muy lindos bueno amigas todos estos figuras las pueden comprar ya hechas en anabel conti en la carrera 30 número 18 62 barrio san alonso o llamarnos al teléfono 6 94 30 67 o al 3 10 86 98 3 23 todos estos muñequitos ya están disponibles así que alímense y las que quieren venir a hacer nuestros cursos ya saben que las estoy atendiendo en todos los horarios porque ahora estamos en la casita todo el tiempo así que las puedo atender de 9 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde para que ustedes vengan a tomar nuestras clases de muñequitos y las que ya saben hacerlos y que quieren los moldes pues niñas aquí tienen los moldes cada figurita tiene un molde porque todas las formas son totalmente diferentes nosotros los vendemos acá y ya usted escoge el modelo que quiera hacer voy a ver cuántos más diseño pero bueno ahí vemos listo así que amiguitas las espero en la nave el country un abrazo un beso para todas ustedes